¡Qué herido diario colectivo! ¿Cómo están? Yo soy Ingrid Cervantes y el día de hoy, como puedes ver, por fin vamos a abrir esta tan, tan, tan esperada figura del 2021 para mí. Se trata de el Batimóvil con Batman, pero es la versión azul rey. Así que, quédate conmigo, por favor, porque vamos a abrir este figurón. Bueno chicos, pues, como les comento, ya en el video anterior especial que hicimos para festejar nuestros primeros mil suscriptores, les traje la exclusiva de las nuevas figuras que voy a traer al canal y una de ellas es, pues, este set que incluye tanto esta nueva versión que tenemos de Batman como el Batimóvil. Cabe destacar, y como siempre lo reitero, no me gusta hacer caravana con sombrero ajeno y esta figura no la compré yo. Esta figura me la regaló mi mamá precisamente para conmemorar mis mil suscriptores. Es un regalo que, ¡fu, fu, fu, guau! Prácticamente los dos Batimóviles me los ha regalado mi mamá. Mamá, de verdad, si ves esto, ¡mua! Un besote. Muchísimas gracias por apoyarme con el canal. Y pues ya sin más, vamos a ver el detalle de la caja. Ahí como puedes ver, lo que más me encanta es, pues, que continúa en esta segunda o tercera propuesta de Spin Master, continúa prevaleciendo el famoso logotipo negro con amarillo en gigante, lo cual se ve precioso. Me encanta esta nueva propuesta en esta paleta de color que prevalece el azul. Eso también me gusta mucho. El único detalle es que esta caja, al igual que otras versiones que tenemos del Batimóvil, no tiene caja con blister. Por lo que he visto, y por lo regular, las versiones que traen la caja con blister, como el Batimóvil anterior que tengo, son presentaciones de Estados Unidos. Aquí en México, por lo regular, están llegando así, destapadas. Incluso hemos visto que se ha vendido el Batimóvil por separado, la figura también. Bueno, de hecho esta yo no la he visto, por cierto. Pero el Batimóvil sí lo he visto, que lo venden en individual. Tanto esta versión como la de color negro. Y pues no me gusta, porque obviamente no la puedo guardar, no la puedo resguardar del polvo. Con esta lo que se me ocurre, o lo que estaba pensando, es ponerle plástico transparente. No sé si lo ubican. Ese mismo le puse a la otra caja del Batimóvil, porque ahorita casi no la he utilizado, y no quiero que se llene de polvo. Y en este caso, que realmente las figuras están descubiertas, pues todavía más. Ahora, lo que podemos ver es que sí, continuamos con este fondo de Ciudad Gótica, en el fondo azulito, todo precioso. Y ahora lo que han hecho es incluir esta figura en toda la línea de figuras nuevas. Hasta ahorita no hemos tenido noticias de nuevas figuras de la Liga de la Justicia, únicamente han salido figuras y una cantidad, creo que ya exagerada, de variaciones de Batman. Ahí como podemos ver, tenemos que el título es Backtech Batman con el Batimóvil, y aquí nos especifican que está hecho para figuras de 12 pulgadas, 30 centímetros. En la parte trasera podemos ver que nos dieron la fotografía real del producto, y nuevamente nos hacen hincapié en que la figura tiene que ser de 12 pulgadas. Me súper encanta, obviamente nuevamente vemos el logo de Batman, ahora de este lado tenemos DC, bueno, ahí se refleja un poquito, pero ahí está DC, y en la parte de abajo tenemos los letreritos, de hecho la figura dice 2020, pero sabemos que se está comercializando en 2021. Si mi memoria no me es infiel, el molde que tenemos en esta ocasión es el mismo de la presentación en color negro, y de esta figura siento, no me quiero adelantar, pero me da la impresión de que es el mismo molde que vimos en la figura de la primera Wave de Batman Renacimiento Táctico, que si se acuerdan, y si no por aquí les dejo la imagen del bonito video que ya hicimos, a esa figura le tengo mucho cariño por dos razones, la primera fue mi primer figura de Batman, de Spin Master, no quiero decir que la primera primera, porque la primera fue mi Harley Quinn, que si se acuerdan, esa me la regalaron el año pasado, cuando fui a la presentación de Spin Master Oficial, pero la primera de Batman que tuve fue esa de Renacimiento Táctico, y por lo que estoy viendo, así por los rasgos de la cara, máscara, pecho, siento que es el mismo molde, entonces si se fijan ambos, prácticamente serían moldes reutilizados del año pasado, y eso explicaría el 2020, o eso es lo que quiero pensar. Ahora, algo que me llama la atención, es que este empaque, trae toda una línea punteada, parece ser que Spin Master quiere que abra la figura por aquí, pero yo me rehuso señores, yo me rehuso, me encantaría conservar la caja así como está, va a ser un poco difícil, y bueno, pues ya sin más, ¿qué te parece si destapamos este figurón? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Qué les pareció esta nueva figura del lanzamiento del 2021 Spin Master? La verdad yo estoy súper contenta, porque el molde, creo y parece ser, ahorita ya traje el del Renacimiento Táctico, parece ser el mismo, entonces si me gustó es una figura que de entrada lo primero que les digo es una figura pesadita me encanta la selección que hizo Spin Master de elegir este molde y no alguno de los huecos para una figura especial, para una figura de Lutz entonces la verdad los colores, el molde, el peso me encanta así que pues como puedes ver la figura está increíble por otro lado el batimóvil uff, uff, uff creo que si me gustó, me gustó bastante el molde y pues creo que a diferencia de la versión anterior en negro esta versión si tiene uniformidad en el color me encanta que las ruedas obviamente giran ya ven que algunos nada más hacen como la finta pero no entonces esta figura más el batimóvil de verdad valen muchísimo muchísimo la pena y pues ya sin más vamos a comenzar con la figura ahí como puedes ver viene con un plástico bastante brillante en la parte gris creo que lo que más me gustó desde que la vi es esta combinación entre la cara que no sé por qué pero en este batman se ve más blanco y me encanta porque les digo el molde me recuerda mucho al de Renacimiento Táctico vean como entre moderno como entre más estilizado no sé pero me encanta errores de pintura pues únicamente le veo ahí como en el abajito de la nariz un puntito que se les fue pero de ahí en fuera de la figura no está nada mal me sigue encantando esto de Spin Master que le pongan esta simulación de que aquí empieza la capa eso sí me gusta podemos ver en los brazotes vemos un batman al igual que casi todos los que han salido de Spin Master mucho más tronados mucho más pues sí mamadillos a comparación de los de Mattel y me encanta esto es con lo primerito que me di una idea de que se parece al molde del Renacimiento Táctico porque podemos ver líneas esta decoración en el antebrazo obviamente también aquí podemos ver las tres navajas vemos detalle en el guante nudillos o sea realmente hay bastante detalle que por eso me hace recordar a la figura de Renacimiento Táctico en el pecho podemos ver bastante bien pintado el logo de Batman y ahí podemos ver relieve en las costillas abdomen marcado el cinturón me gusta porque creo que aquí no se aprecia tan bien viene con este amarillo que se ve como con brillitos y se ve como si fuera metálico en la parte de atrás vemos que tampoco viene lisa sino que si viene así como con los tornillitos ahora sí creo que si viene bien la capa ahorita platicamos de ella pero en la parte de atrás también podemos ver que hay relieve incluso en las pompas me encantan las rodilleras de Spin Master creo que son uno de los puntos que más me han gustado de estas figuras ahí podemos ver que bajando la rodilla tenemos más simulación de tornillos la figura viene muy padre vean me encanta como brilla las botas no son nada sencillas porque pues si traen ahí relieve, tornillos y lo que más me gusta es que simulan la suela e incluso por debajo también trae esta simulación de suela que me fascina mucho más que cuando trae el pie totalmente liso ahora pasemos a un tema que a mí no me gustó desde tiempos inmemorables el tema de las capas la capa está hermosa en el sentido del color pero como todas las capas de Spin Master sabid así por haber viene ultra arrugada viene sumamente maltratada pero me encantan las capas de Spin Master en el sentido de que vienen sumamente picudas sumamente marcadas solo no me gusta este material lo he dicho como mil veces y nunca me canso de decirlo ahora pasemos a hablar de las articulaciones tenemos 11 puntos de articulación comenzamos con cara tenemos rotación no hay arriba abajo tenemos articulación en el hombro que ya ves que las articulaciones cuando quieren se las ponen bastante grandes abre bastante bien rota ahí la puedes ver rota tenemos articulación en codo que ahí el único detalle que no me gustó es que esta articulación debería de ir pintada de azul al igual que el resto del antebrazo y ya viste que no está así pero bueno tenemos rotación apertura tenemos articulación en muñeca también rotación me gusta que las articulaciones no vienen flojas pero tampoco vienen súper apretadas vienen creo que bastante intermedias me encanta de verdad no me alcanzo de ver el detalle de los brazos porque esto es lo que más me gustó de la primer figura de spin master esto los detalles en todo el guante y la parte que tiene como relieve también tenemos articulación en piernas puedes ver que es una articulación bastante amplia aquí nunca han tenido problema tenemos adelante atrás problemas de traseros desde toda la vida siento que ahora les están dibujando mucho más bonito el trasero a las figuras de 12 pulgadas no sé tú qué opines pero ya siento que se ven menos raros obviamente estorban más para hacerte hacia atrás pero siento que ya se ven mucho mejorcitos vean como menos deforme sus pompis y bueno pasando a las rodillas aquí sí tenemos la articulación un poco más apretada ahí puedes ver la articulación y tenemos nuestros tres famosos click uno dos tres híjole entre esta figura y la que tengo de Mattel con la Batimoto no sé cuál ganaría la verdad igual y más adelante les traigo una comparativa con esa y la verdad no me quise quedar con las ganas de compararlas y vean a quién traje trajimos nuestra primera bueno no más bien nuestra segunda figura de Spin Master pero sí la primera de Batman con el traje negro la de Renacimiento Táctico y qué creen creo que sí es la misma el mismo molde juzguen ustedes díganme si no es la misma el mismo molde yo digo que sí por los elementos que veo tanto en guantes en el abdomen sí es la misma figura incluso en peso son las dos más pesadas que tengo hasta ahorita de Spin Master vamos a acercarnos un poco para que ustedes puedan apreciarlo mejor y vean sí es el mismo molde la diferencia que encuentro es que en el caso de esta versión de Renacimiento Táctico tenemos esta parte pintada en negro en la parte de las costillas pero el molde es el mismo vean en el caso del azul y lo único que cambia es que esta parte no está pintada ahora la hebilla del cinturón es la misma ¿ya vieron? ahí déjenme hago para atrás la hebilla del cinturón es la misma y en el caso de los guantes podemos ver que es el mismo dibujo y el mismo detalle en la parte de las navajas realmente las dos me gustan no me pondría a elegir cuál porque por un lado la verdad es que sí se ve mucho más fregón el negro pero pues yo soy fanática del azul de toda la vida entonces sí me gustó bastante ahora si mi memoria no me falla y no me es infiel esta figura fue la que agregaron al paquete que trae al batimóvil también negro entonces pues me gusta me gusta que hayan elegido esta figura como la mejorcita o la para ponerla como la premium en estos digamos duo pack ¿qué opinas? ¿cuál de las dos te quedarías tú? y pasemos a lo mero bueno que es el batimóvil la verdad es que sí me gustó mucho sí está bastante bastante padre el molde sí se ve diferente al que tenemos de Mattel eso también para mí es un punto porque no quería tenerlos repetidos la verdad es que no importa por dónde lo veas está muy padre puedes ver las ruedas que les digo me encanta que sí giran me encantan los rines se ven muy padres en ese tono de azul también las líneas en las laterales me encanta lo más chido obviamente es la parte de atrás las alas emblemáticas de los primeros autos de Batman y vean vean el motor me gustan incluso las líneas que tienen en esta parte no me había fijado pero incluso las ruedas no sé ustedes pero a mí me da la impresión de que parecieran como una parte de la ala del murciélago vean me gusta y otra cosa que me gusta tanto de Spin Master como de Mattel es cómo le ponen relieve en la parte trasera o más bien en la parte de abajo de los autos vean en este caso aquí tiene pues los elementos de marca podemos ver DC Comics del 2020 hecho en China y la pregunta del millón es si se abre la puertita bueno ya lo hemos enseñado al principio tiene aquí como el clic y tiene este espacio para por aquí meter los dedos y poderlo destapar y bueno adentro ya sabemos que no está como tan wow este sí me gusta que trae esta como almohadita o algo así como para recargar su cabeza y pues prácticamente de adentro pues está hueco no hay como gran cosa pero sí está bastante bastante chido en la parte de adelante me encanta como trae los picos del murciélago y los ojos en otro color que resalta en la versión en negro también esta parte es amarilla me gusta incluso como trae aquí brillo en la parte de las supuestas como ventanitas vamos a meterlo y vean la verdad es que sí se ve muy padre y pues al igual que con el otro quiero tomar muchas fotos nada más que tenga chance pero vean qué padre se ve qué tal chicos qué les pareció esta figura con cuál se quedan con esta versión en azul con la versión en negro o ustedes se quedan mil veces con la de Mattel yo realmente no le hago el feo ninguna de las dos ya puedo morir en paz porque por fin tengo ambas versiones del batimóvil así que comparte conmigo cuál es tu sentir con esta nueva figura por cierto no se te olvide compartir conmigo las historias que vas construyendo con todas y cada una de tus figuras y colecciones porque recuerda detrás de cada figura siempre hay una historia hasta aquí el video de hoy yo soy Ingrid Cervantes y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau